Me ha aventado algunas travesuras y en una de mis locuras me aventé de malandrín A mi madre eso no es bueno, aunque esté de carro nuevo, se le ve que no es feliz Solo le he pedido al cielo que la llene de consuelo cuando me toque partir Lo que empieza es rezo, así termina, claro que no se me olvida, tengo muy presente el fin Porque aquí uno paga con su vida, al cabo ya la debía, desde el día en que nací Solo le pido a Tadeo, que entre la lluvia de fuego, me mueve uno junto a mí Porque me voy y no me quedo, no me gustan los recreos, las rejas no son pa' mí Y no es que vaya a ser mi presente, sino que ahora los corrientes pagan las deudas así Más barato un cholo con pistola, que hacerse fina persona y aprender a producir Esta vida no me quejo y no quiero un sermón pendejo, de que no quise estudiar Lo bueno empieza con miedo, el peligro trae dinero, y el dinero es mi final